¿De dónde jamás? De alumine. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué lo ha traído aquí a Casa de Gobierno y a tomar esta decisión? Estoy cansado de escribir y necesito mi trabajo porque me sacaron el trabajo hace unos años atrás y me han venido prometiendo cosas y no se han cumplido. ¿A qué se dedica usted? Hoy por hoy estoy disculpado. Pero trabajé nueve años en educación y me dieron de baja. ¿En educación en qué parte? En el área mapuche. Trabajé nueve años y me dieron de baja sin fundamento. No tuve derecho de defensa y no siquiera un sumario. Y por una nota que presentaron el grupo de padres tomaron la decisión de darme de baja. ¿Cuándo fue esto? Hace cuatro años que damos. Usted habla de promesas incumplidas. ¿Quién le prometió algo? Me han prometido el trabajo. Me han prometido hace un tiempo que había hablado en el Gobernador, en la Ministra, Surma. Y Surma me habló de mi cargo de auxiliar. Me escribieron todas las comisiones. Tengo dos promesas de que... ¿Usted vive en Aluminés? Hoy, por hoy estoy acá en Centenario. Ajá. Y necesito un trabajo porque es una familia. Claro. No, cuatro días, ¿no? Estoy cansado de promesas y... Necesito solamente de trabajo. Acá estaban tratando de convencerlo. ¿Qué le han dicho? ¿Que lo iba a tardar al Ministro? Me dijeron si quería hablar con el Ministro o no. No, 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 porque el resto siempre me mienta. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Pero me dijeron que el Ministro está... ...el Ministro está... ...el Ministro está... ...el Gobernador está en Porto. Y ahora me dijeron que me va a atender en... ...el Secretario de Educación. Así que bueno, yo necesito una respuesta. Así que no creo que sea una... No creo que sea una... ...una promesa más. No creo que no. Porque todos los movimientos vivieron todas. ¿Me prometieron que hay una compañía en el Consejo de Educación? ¿Vas a hacer nada? Sí, sí, porque yo no vengo a... ...a negarme a una respuesta. Simplemente accedo a todo. Pero como estoy cansado de promesa y... ...de hacer... ...de pegar nota y todo... ...y nunca me he hecho una respuesta. Amaranto, ¿Usted qué actividad ejercía en la educación? ¿Cuál era su trabajo? Yo enseñaba en Macuche. Ajá. Yo me he dicho que lo compré del Estado. ¿Y sin argumento lo despidieron? Sí, sin argumento, sí. Fue muy adivinario porque... ...creo que fue muy injusto. Me dijeron que... ...y sin argumento lo despidieron. Sin argumento, sí.